Final Fantasy 7 Remake No se podía entrar así por así Había que conseguir una especie de pase o invitación Vale, y para eso teníamos que hablar con tres personas muy influyentes en el amigo Don Corneo Ya hablamos con dos de ellas Bueno, hablamos con una de ellas a la otra cuando fuimos al salón de masajes Que es donde se supone que se encuentra una de esas personas Parecía que estaba cerrado A ver, nos queda Vamos a mirar un poquito el mapa Ir aquí, vale Al Honeybee Y luego el establecimiento de masajes nos lo encontramos cerrado Voy a repasar un momentito A ver, espérate un momento que me centre Vale, espera, antes de ir para allá Como digo, voy a repasar un momentito El establecimiento de masajes es este de aquí A ver si ahora podemos abrir Han abierto, estaba cerrado cuando miramos la otra vez Y sigue cerrado Vale, o sea que no hay manera ¿Habría más tarde? Sí, efectivamente Bueno, pues Por aquí no puedo salir Camilo cerrado Hay que dar la vuelta A ver si puedo dar la vuelta No, me estoy alejando Por ahí no puedo dar la vuelta Tengo que volver Bueno, aquí hay un trozo de callejón Eso no lo he explorado Y esto es La tienda de materias Ahí sí entré en la tienda de materias Pero hay un trozo de callejón por detrás Que me parece que Vale Me lo he pasado Me lo he pasado Pero a ver Según el mapa Vamos a ver Esta zona de aquí aparece sombreada Ahí no hemos entrado A lo mejor se puede entrar Queda este callejón Sí, voy a revisarlo Porque no me cuesta nada en un momentito A ver, déjame a Eris A ver Por ahí no puedo pasar Vale, la tienda de materias es esta Vale, pero por aquí lo tengo todo cerrado No hay manera de pasar a esa zona de atrás Y desde la tienda de materias Que ya entramos en el capítulo anterior Lo vimos Aquí está este amiguete No, no podemos Por aquí no hay nada más De entrar a ese hueco que está en la parte de atrás Se entrará por otro lado Vale Bueno, pues venga Vamos a Al Honey Bee Inn ¿Cómo lo llaman aquí? Era la taberna de la abeja, ¿no? A ver Aquí puedo Callejear Bueno, vamos por aquí mismo Sí Por este callejón en concreto No sé si entré Porque es que esto Es un poco laberíntico A ver Otro callejón por ahí Una escalera para arriba Vamos por aquí Por este callejón A ver Ahora por aquí Vale, estoy Vamos a ver ¡Hombre! ¿Está el Johnny de portero? No No, no estaba el Johnny de portero Está ahí hecho polvo Vamos a hablar con él El personaje este que le faltan dos cofíos Me tiembla todo Vale, vamos a entrar A ver ¿Cómo es esto? La compañía de una abejita o un zangano Ah, la estrella de la abeja Ahora, ¿es tú el señor que hizo la abeja, señor? ¿Puedo tener tu nombre? Oh No tenemos una abeja No entiendo Estoy muy desculpado, señor Una abeja Es necesaria Y la abeja La abeja La abeja La abeja La abeja All we want Is five minutes He can spare That I need his help For the corneo Audition Yes Well Regardless Of the circumstances You cannot meet him Without an appointment Is there really No other way It is rare But Mr. Rodea Does occasionally Extend invitations To individuals Who catch his eye Other ways I'm sorry But there really is nothing That can be done I guess that's that then Oh well Let's try someone else Vale O sea que el señor Rodea No nos va a dejar A ver si nos dice algo más El señor Rodea Hay que llamar su atención A ver si intento entrar por aquí Un poco Haciéndome la oreja Nada, ¿no? Vale Nada por aquí Esto no me dice nada A ver la abejita Que está aquí la entrada Muy mona Nada Ahora mismo No puedo hacer nada, ¿no? A ver Pues me queda mirar El establecimiento de pasajes otra vez A ver si por casualidad Hubiera abierto ¿Vale? Todo esto lo revisé Y no había nada interesante, ¿no? A ver esta escalera O el hueco ¿El hueco lo miré? No recuerdo si lo miré Mira, el hueco no lo he mirado O no recuerdo haberlo mirado Entré por un callejón así estrecho Bueno, por un par de ellos Pero no sé si El concreto era este A ver Este callejón no me suena, ¿eh? Marlita es la mejor Honeygirl No A ver estos Que están aquí charlando No me dicen nada más ¿Vosotros tampoco? Vale No me dejéis pasar A coger el cofre ¿A qué no? Campeones Están hablando de un seguro Vamos, que le están Chantajeando Vale Ahí de momento no puedo hacer nada Cuando se vayan estos tipos Podré entrar a coger Lo que hay en el cofre Y estos dos Que tienen como un catálogo Catálogo de abejitas, ¿no? Ovejitas Vale Pues Solo nos queda ir A la tienda de masaje Chicos Imagino que ahora Será la fase En la que Al igual que en el original Hay que vestir a Claude de mujer Bueno, esto va a ser El show Vamos por aquí No sé si hable con esta gente Por aquí A ver esta chavalita tan mona Nada Por aquí nada Esto es un bar, ¿no? ¿Qué pone? Sahara Pero no por atrás Esa escalera seguro que no subís Vamos a mirar A ver qué encontramos por aquí La parejita tonteando Otra escalera más arriba A ver dónde nos lleva esto Ah, vale Salimos aquí Muy bien Vale Espera, que da tanta vuelta Vale No ha valido para nada Date la vuelta Venga, abajo Vaya vida que tiene el mercado muro En el remake, ¿eh, chicos? Vaya vida Eh, por aquí Con estos sablé A ver Vale, ah A ver, por aquí Y ahora Allí está Bueno, ya está el Johnny Este le Mira, madame Y el Johnny Este la está liando ya ¿Qué te pasa, chaval? A ver Que te faltan tres cocidos Me hablas o no me hablas ¿No? No Así es que te faltan tres cocidos Vamos a entrar Que parece que esto ya está abierto Entra, Clau Bienvenido 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 Just los dos Están bien Están bien Ahora ¿Qué tipo de masaje deseas Deseas ¿Qué? ¿Es este Tu primer vez en nuestro establecimiento? Sí Estamos un parlor de masaje Un exceso de fatigua y tensión puede hacer incluso la tarea simple de trabajo terrible. Es nuestro placer para liberar a nuestros patrones de esa tensión. Y qué mejor manera de buscar el descanso que con los administradores profesionales. Así que ahora que nos entendemos, ¿qué tipo de masaje deseas? No somos clientes. Entonces estás... Espera que nos ayudara a un invitado a un audición con Don Co... Say another word, and I'll shove this fan right down your throat. Ugh, this is the last thing I need. You're young and stupid, and I suppose that means you think I'll let you off easy. So, you want what? A favor? Well, here's the thing. This is a massage parlor, a respectable establishment. But if you don't require our services... Then tell me! Is there any reason I shouldn't have you dragged outside and shot for wasting my valuable time? Well... Hmm... Name? Cloud Strife. Hand. Huh? Give it to me! The strong, firm hands of a fighter, yet they possess a certain elegance and grace. Okay, Cloud. Let's see what you're made of. After that... We'll talk. So... Which course will it be? Eh... 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 ¿Qué le digo aquí? 3.000 giles no tengo, así que no puedo coger el masaje de lujo. Pues venga, un estándar. Hay que gastarse algo la pasta para que nos haga caso. Es lo que yo tengo... Doy por hecho. Así que, masaje estándar, venga. Mijis. Then make your way to the room in the back. And wait. Cloud? Vaya, vaya, vaya con la madame M esta. Eh... Well then... It should go without saying... That you get what you pay for. All four fingers at once, quick, and to the point. A little rough. Hmm? They can stop at any time if it's too much to handle. Try flexing the muscles. You'll feel the difference. Hmm? Hmm? Close and Limber. Am I right? Actually... Yeah. Hmm. How was it? It's a good idea, I guess. Okay. Well. You, you're not. What are you doing? A ver. Vamos a hablar con ella. Flexing. Disculpad un segundo, chicos. Perdonad, chicos, que es que han llamado al timbre y he tenido que atender. A ver. Olvida, lo dice. A ver. Voy a investigar por aquí, porque a lo mejor hay alguna materia de invocación o algo así. A ver. All right, then. Creo que he visto todo lo que necesito ver. He soltado mis heels. Espero algo, no sé. Tell me what you want, and we'll take it from there. Mira, parece que ya... Está más accesible la mujer. You're one of the trio, right? I want to get into Corneo's next audition. And why in the world would you want to do that? Hmm? Okay. Really? But you cannot go dressed like that. Huh? I could never send Corneo a candidate wearing such a plain looking getup. Doing so would call my position as one of the trio into question. What's wrong with my outfit? Yeah... Te voy a poner en un vestido tan fabuloso, que te pareces como un millón de gil. Así que lo puedes pagar. ¿Cómo? Lo que dije. Pero no te preocupes. Es evidente que no puedes pagar un vestido con ese tipo de prensa. Así que escucha. Tengo una idea. Hay un coliseum de underground en esta ciudad. ¿Una para una lucha de la lucha? Bien. Porque estoy en la lucha de ti en esa arena. Si tú ganas el torneo, voy a transformar a Aerith en una hermosa hermosa hermosa. ¿Hay dinero de prensa? Sí. Para la persona que te traje. Entonces, ¿qué dices? Bien. Eso es lo que me gusta escuchar. Te necesitas esto. Están ya dejando a los luchadores dentro. Deberías correr. Rápido. A luchar. Venga. Vámonos de aquí. Aquí ya poco más que hacer. Voy a echar un vistazo a ver si... Yo creo que no me he dejado nada. Pero aquí es solo una habitación. Una camita para el masaje. Poco más. No hay nada más interesante. Vale. Vámonos. Peculiar tipa, ¿eh? Nuestra amiga Madame M. Venga. Vale. Ahora la historia. Ahora la historia está en saber dónde está el coliseo. El coliseo está... ¿Eso es el coliseo? Vale. Vamos a ver. Voy a experimentar una lucha faira en esta ciudad. ¿Crees que podemos ganarlo todo? Esa es una cosa que estoy seguro de. Me aprecio la confianza. No te vas demasiado. ¿Voy bien? Eh... Sí. Vale. ¿Y ahora por aquí? No. Por ahí no es. Porque aquí salgo aquí y no hay nada para hacer. Sí, efectivamente. Media vuelta. Por ahí no es. ¿Esto qué es? ¿Callejo sin salida? ¿Lo he metido? A ver. Eh... Claro. Es que por ahí no es. Es... Me tengo que meter por esa calle. Vale. Otra vez de vuelta aquí. Vale. Por aquí. A ver. En esta tienda yo creo que no llegué a entrar. Sí, era la armería. Vale. A ver. Ah, es ahí dentro. Esto antes estaba cerrado, creo. Al pasar. Ahora han abierto. O sea, que aquí se inscriben los luchadores, ¿no? A ver este tipo de aquí. ¿Qué es esto? ¿Estás aquí para competir? Espero que lo sabes que estás cortando muy cerca. ¿Entonces, los dos de ustedes son un equipo? ¿Tien? No, es solo yo. Sí, los dos de nosotros son un equipo. Necesito entrar en esa audición, pero no dejaré a nadie más luchar mis luchas para mí. Eso incluye a ti, señor. Vale. ¡Tienes equipo! ¡Suscríbete al lado de la espera! Vale. Antes de bajar, vamos a echar un vistazo. A ver, que con este tipo de aquí podemos hablar. A ver. Vale, aquí se cobran los premios. Vale. Muy bien. A ver. ¿Hay alguien con quien puede hablar? Vale. Están ahí todos de pego. Con ninguno se puede hablar ni nada. Puedo hablar con esta tipa de aquí. A ver. Ah, por aquí entra el público. Vale. ¿Y tú qué me dices? Este check-in es para espectadores. Vale. Los que entran a competir serán donde está este tipo, ¿no? ¿Estás perdido? Esto es para espectadores. No, es por la puerta esa. Vale. Por aquí. A saber qué monstruos me esperan en el coliseo este. Nerviosos no, pero a saber qué bichos hay aquí en el coliseo. Fijaos que aparecen en la espada hasta las materias que van enlazadas. Hey, Lovebirds, over here. En la ciudad que nunca dorme. En el paradiso de la debauchery, en el dolor y el placer. En el que tu cada deseo se puede ser enviado por el right price. Wall Market. To you esteemed cutting through of the past and bloodshed. We bid you the warmest of welcomes. Are you sitting comfortably? Or tonight, the most gruesome spectacle anywhere in Wall Market or beyond shall be yours to witness. Here in the Corneo Coliseum. Tonight's grand prize is no less than one million gills. And there's only one way to get it. Brutalize your opponents. Thoroughly and utterly. Viciously. Without mercy. Until they vomit black. Only the most ruthless fighters. The savages still standing here at the end. So blame the kill and the glory. And now, the long-awaited adventure with the bloodstower beast will battle for your amusement, Pip Cordon. Warriors of every shape and size will fight to the death before your very eyes. And tonight, Cornei Lukao! Wow, this place is really something. Y tanto. A ver, hablemos. Esperad en la sala hasta que os toque. Vale. Vamos a ir investigando un poquito por aquí, a ver que vemos. Vale, una sala de espera, ¿no? Con un banco. Yo creo que estoy a tope, pero bueno. Me siento un momentito. Y ya repaso. Un poco lo que tienen a la venta las máquinas pendedoras. Que seguro que hay a lo mejor alguna cancioncilla o alguna cosilla interesante. A ver. Comprar. Pues mira, tenemos la unipoción. Una unipoción. Éter. ¿Cuántos tengo? Doce. Coral de fénix. Tengo diez. Vale. Vale. Esto es todo. Tengo de todo. No sé si podré vender cosas. Vale. Sí. A ver. Algo seguro hay por aquí que pueda vender. A ver, a ver, a ver. Batido veloz. Otorga prisa. Pero voy a hacer una cosilla antes de nada. Me voy a preparar porque aquí tiene pinta de que va a haber el mandanga. Equipamiento y materias. Vamos con Aeris. Aeris que tiene la eólica, la gélida y la de curación. La resucitadora. De momento no me la voy a poner. ¿Vale? Voy a cambiarla por la de barrera. Protectora. Esta. Que es la que lleva barrera. ¿Vale? Para que ella se encargue de proteger a Kloge. ¿Vale? Y Kloge tienes... Elemental con eléctrica. Curación. Vigorizante. Y Epedia. Vale. En la invocación... Kloge tiene a Siva. Y Aeris tiene... Al Chocobo gordo. Vale. Muy bien. Pues así vamos a ir. ¿Vale? No sé si por aquí habrá algo para coger. Nada. Vale. A ver más cositas. Por ahí hemos venido. Vamos a seguir mirando. A ver qué vemos por aquí. Otra habitación. ¿Qué pasa? Bueno, este pibe que está en todos lados. El tal Johnny este. Está en todos lados. ¿Qué ha pasado con tu cara? Solo necesitaba un pequeño desplazamiento, ¿sabes? Así que he firmado por las preliminarias y... Bueno... Espero que ustedes se sientan en lo que estás haciendo. ¿Qué ha pasado con tu cara? No quiero te asustar, pero... Si puedes hacer una rueda, lo deberías. Kloge y Aerith. Tu encuentro se va a comenzar brevemente. Por favor, haz tu camino a la puerta. Vale. Que no nos vamos a echar atrás. ¿Eso qué es? Es como una poción, ¿no? No sé qué hacer. Si tomármela o no. Por si acaso, no. No me termino de fiar. Vale. No. ¿So? You two ready? Hey, try not to get yourselves killed. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me da igual que seáis tres, que seáis ocho. Una pal de imbéciles todos. Venga, empieza a repartir. Venga, uno. Se con pistola también, por lo que veo. Venga, esto es mejor que repartir espirales a punta para. Una o menos. A ver, ahí. Échale a Kout una barrera, aunque no creo ni que la necesite, pero bueno. ¡Ahí va! Eso no me gusta ni, pero... Venga, una carga perforante. Venga, ahí te hace puñetas. El de la pistolita es un tocanalices. Venga. Vale. Eh... Vale. Una cura más, pues acá. Eso. Muy bien. Venga. Esto es mejor a espirales directamente donde lo voy quitando. ¿Quién queda? No, no. Bueno. A ver. Foba, cola. Una patada cutre que te da. Vamos a probar la habilidad fin de la eternidad. A ver cómo va esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué talegazo, chaval! Muy bien. Muy bien. Éramos dos contra ocho imbéciles. Ya está. Venga. Sacarme al bicho final y dejar de hacerme perder el tiempo. Venga. Se abre esta puerta o en la otra. Ahí está, ahí está. Venga. Vamos al banco. Recuperamos. Eso es realmente algo. Claro que lo es. Lo leo. 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 Entonces, la mitad de la gente en esta ciudad. En cualquier modo, todos los mismos son los mismos. Lo leo. Ahí está. Lo leo. 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 Es una error que nunca leo. Ha, ha. Dejadme, Andy. La forma que se mueve es totalmente increíble. Andy. Sí. Next up, the big finale. Yeah. I thought you'd be happier. Just thinking about what we might face next. But you know, we've made it this far. I'm sure we can handle anything they throw at us. Bueno, veremos, a ver, si no tenemos sorpresa en la final. Venga. A curarse. Perfecto. Cloud and Aerith. The final match will begin shortly. Please make your way to the gate. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. You prove me wrong. It's the final match. You good to go. I've got a lot of money writing on YouTube. Win it for me. Ladies and gentlemen, our time together is almost over. Tonight's thrilling Cornell Cup, filled with unprecedented upsets and drama, has only one match to go. We know, we're just as disappointed as you are. But ladies and gentlemen, all good things must come to an end. So let's celebrate by getting so damn loud, they'll hear us up on the plate. Yeah. Come on. Once more, the sweethearts who've surprised us with upset after spectacular upset. The power couple with the boundless love for bloodshed. The champions of Madame M, Cloud, and Aerith! Yeah! Come on now! Come on! We can do better than that! And now, five-time winners of the Cornell Cup! Murder machines with countless kills to their name! Along with a handful of aimings! The deadly duel that takes up the trash with a v-v-vengeance! The electric executioners! Chocobo Sam's champions! Cutting! And... Sweeping! Come on now! Robots? More like Shimmer Armor. More like cheating! Who will walk away with the one million kill prize? Get ready for a fight guarantee to go down in history! The final match of the Cornell Cup begins now! I'll show you what I can do with you. Okay! I'm sorry. Aguanta Eris, aguanta Vale Hechizos, echarle una barrera A Claude Vale, ahora cambiemos a Claude Imagino que todos estos bichos serán muy delables al rayo, verdad? No, hechizos Un electro más a ese Levanten pupitra A ver si me puedo dejar a este Eso, ha pegado Carga perforante Carga perforante Ya le tenemos casi Ahora Vale, ahora le vamos a meter el fin de la perilla a este colega No veo nada Porque no veo más que chispas y chispazos Que no veo nada Déjame salir Ya ha caído, no? Vale, está nuestro colega solo Venga, vente para acá Artista, cambiamos a Eris A Eris lanza un par de conjuritos Eh... Venganza de Gaia, no Échale... Tiene Claude barrera todavía? Sí, échale una cura a Claude Vale Tranquila, tranquila Y ahora Échete tú una barrera Como estos golpes Como estos golpes son todos físicos Nos protegerán Vale Claro, tú tú más Mira... Eh... Habilidades... No... Hechizos... Un electro más Le va a hacer mucha popita Bueno... Tampoco... Eh... Una espiral... No... Una casa... Cuidado... Venga, ponela ahora Los golpes... Como tengo enlazado el elemento rayo Le están haciendo mucha popita, eh? Eh... Hechizos... No... A la sierra... Sí, vamos a tumbarle una sierra Ahora vamos a intentar centrar nuestra que es en la sierra Que parece que es... Mira... ¿Veis? Le fatiga Comparla en la sierra... Le fatiga Eh... No... Hechizos... Hechizos... Electro más... A la sierra derecha Eso es... Va a hacer poniendo Pues... No me ha parecido difícil ninguno de los tres combates Los dos primeros de risa, vamos Y este... Bueno... Pero tampoco en el otro mundo Oh... Estás tomando esto bastante bien Estaba esperando a un pequeño tantrum de tempera Cuando lo betas todo en una taza A veces te pierdas por la señora Luck Cada coña tiene dos lados Estás bien, por supuesto Incluso si son ambos los mismos No... Luego... Y ahora... Creo que tengo una prensa para obtener Perdón Perdón La madame tendrá que esperar La don está demandando que nos pongamos una otra vez Parece que... ¿Qué? 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 Qué es eso? ¿Qué? 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 Sí, vamos. John Corneal, who has decided that a bonus match is in order. Participating in this match will be this evening's leading lights, the dynamic duo that has crushed all competition afar, Cloud and Erin. Cloud, Cloud, over here. Look at them, they're so adorable. You're the man, Cloud. Erin, I love you, bury me. Their opponent, buried in the bowels of the Coliseum. An unseekable whore, long in prison, set free tonight for your entertainment. The secret star of John Corneal's stellar stable. Enter the Hell House! Huh? It's just a house. That's no ordinary house. The manifestation of pure evil versus the most badass couple this side of Midgar. Have you ever seen a fight more incredible? More epic? You have not. No sir, you have not. They'll be seeing songs about tonight for generations to come. Keep your eyes glued to the action, ladies and gentlemen. The cup's final battle begins now! Well, no! I was wondering where the houses came originally. Wait, wait a moment. Avereis, have a turn. a ver, pero mira para otro lado si no te importa a Eris parece que dieron la eje pupita a nuestra amiga la casa esquiva, esquiva, eso es, venga vamos vamos a empezar lanzando hechizos, barrera a ambos personajes una a Claude y otra a Eris vale, 612 eh, no está nada mal vale, ahora a ver, a ver, a ver, habilidades no tengo la materia a ver, no puedo entrar ahora al menú a cambiar materia claro, pues tengo que aguantar como estoy vale, bueno vamos a empezar Claude, tu turno a tantearlo un poco bueno, el rayo lo hace poco, ya estáis viendo que el rayo lo hace poco vamos a darle una espiral, a ver como le sienta eh, te he dicho que hagas una espiral, artista eso no le quita nada, tío o nada claro, no tengo la habilidad el análisis me diría las habilidades aunque tiene toda la pinta de que a esta lo que le hace de pupa es el hielo hechizos, echarle un hielo más a Eris, a ver como reacciona nuestra amiga 700 si, no está nada mal ya sabemos cual es alcanzale ahí unas tonteritas de estas vale, venga hechizos hielo más no se si le da yo creo que no vale Aspir venga, quítale puntos de magia cuando le quitemos puntos de magia vale a ver, tu tienes algo interesante mira, fin de la eternidad a ver como le sienta a esto bueno pues tampoco nada bueno, que nos abre la puerta y todo nos invita a casa nos invita a pasar tenía que haber enlazado la batería de hielo al ataque, pero claro eh, habilidades cargas personales, venga eso, que aumente que aumente la barra del atorbimiento ahí aguantarlo yo creo que la clave está en evitar la puerta principal porque veis salen cosas si evitamos la puerta principal es no 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 Pero bueno tío, vale, echate una cura más, tiene 900 de vida, vale, Iris échale hechizos, una barrera a Chloe, que es el que se está dando caña, eso es, vamos a lanzarle hechizo, un hielo, más, ya vuelto a saltar y me activa el ataque, venga, Chloe, su turno, mira, ahora parece que le estoy haciendo más daño, aguanta Chloe, mi habilidad es carga perforante, no olvides, carga perforante, tú sigue con la carga perforante, bien, venga, sigue con la carga perforante, creo que más le llena la barra de aturdimiento, tú no, Iris, Iris, échate tú una barrera por si acaso hubiera problemas contigo, vale, y ahora muéveto un poquito, vamos a tantearla, dónde está nuestra amiga casa, está ahí subida, lanzando unos pepinazos, aguanta, aguanta, vale, hechizos, no tengo poder mágico, vale, pues échate un E.T., cambia, prepárate que voy a llamar al chocobo gordo, ya verás que risa, ya verás que risa, casita, ya verás que risa, se pone, cierre inmobiliaria, jajaja, eso, especulación, especulación con la vivienda, no, que venga, no tengo para invocar, ah, el chocobo gordo requería dos barritas, vale, pues esperamos un poquito, vale, habilidades, carga perforante, eso, venga, verás, verás que trastazo le voy a meter ahora, fin de la eternidad, esto le tiene que hacer mucha pupa, eh, 1.180, no está mal, vale, veo que los brazos parece que son objetivos, ¿no? Iris, invoca a nuestro amigo el chocobo gordo, ahí le tenéis, este sí que, este tío sí que vale, este es el puto amo, el puto crack, ahí le tenéis, ese es el mejor de todos, Iris, échate algo, anda, chata que estás, seca, hechizos, pura masa a Iris, que le tenemos, tiene cita, venga, eso es, chocobito, ataca un poco, anda, muévete, está, mira, cabrón, está gordo y no se mueve, hechizos, un cura más, tú también, muy bien, tenemos el límite, corto cruzado, venga, eso es, ahora, estoy apoyando a ese brazo, a ver, habilidad de invocación, catapuno, vega bomba, nada, ¿no? bueno, pues échate, como está 1700, como una cura normal le va al día, eh, me ha tragado, fuera, 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 madre mía, venga, Iris, invocación, todavía nada, ¿no? bueno, pues hechizos, échate una cura tú, vale, bien, y ahora, échale hechizos, una barrera a Cloud, requetepum final, ahí viene la invocación a repartir mandanga, prepárate, casa, toma, jajajaja, es el cachondeo esto, pero mola, tío, ya me ha vuelto a tragar otra vez la puñez de la casa, bueno, tenía barrera, me ha macho mucho, hechizos, una cura, sí, pero se la vamos a echar a Iris, vale, a ver, joder, por la mierda esta que me traga, tío, no, no puedo hacer nada, a ver, sí, espérate, con Iris puedo lanzarle, lanza de gallia, no, hechizos, húyelo más, esto lo hace pupita, parece que eso sí lo ha hecho, aguanta, ¿dónde está? bombardeo gélido, ¿no? ahora cúbrete, a ver lo que nos quita, muy bonito, muy bonito, bueno, eh, carga perforación, hechizos, echale una cura a Claude, vale, y échate, Claude, una cura a tu también, vale, a ver, ahí no puedo hacer nada, a ver, a ver, ahora, hazle una spi de esos, y trágale punto de magia, que quita ese golpe, eh, eh, no, a ver si ahora puedo romper esa barrera, aguanta, aguanta, aguanta Claude, vamos a darle los brazos, que parece el punto Eri, a ver si me deja, mi habilidad es, no, hechizos, no, me deja un hielo, bueno, pues echa el hielo, a la casa interna, vale, venga, unidades, carga perforación, unidades, otra carga perforación, ahí, ya se ha echado la barrera, ya, hay poco, podemos hacer chicas, se tupura más, si, cambiamos a Eris, a Eris, échate, no tiene nada, pues échate un Eter, hombre, eso es, y ahora, cuando aguanta, a la otra, muy bien franqueable, vamos a movernos, es lo mejor, vale, hechizos, échale una barrera, claro, vale, y échate tú, una cura, y ahora, ahí va, no está, muévete, 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 aquí la historia es que tengo enlazado el Electrol, parece que este bicho, el Electrol no ha hecho mucho, Tengo el límite con Aeris, el límite ha sanado, así curamos a dos. Tengo para lanzar y uno más a la casa. Vamos, escupe a Cloud, que lo tienes ahí metido. Mechizos, joder si es que no tengo puntos de habilidades. Venga, quítale puntos de magia. Muévete Aeris, muévete. Está protegido con esa mierda. No tengo la materia de análisis equipada y las piezas nos faltan. Vamos a meter a la barrera, ahora. No, mierda, me cabe. Vale, habilidades. Venga, 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 ya no sé si has disparado. No ha hecho absolutamente nada. Vamos a meter a la barrera esa. Muévete, muévete. Hechizos... Tengo para hacerle joder. Si es que se queda sin puntos lo más que enseguida. Los enders no curan nada. Venga, tu turno, Cloud. a ver. A ver. Es una puñetera mierda. A ver si la final le hace algo. ¿Dónde esta? si es que no tienes, no tienes punto de magia, a Eris, échate un Ether y tú, échale otro Ether a Eris, a Eris, conmigo vale, Chloe ya tiene el límite, hechizos, como va de vida a Eris, está muy jodida, échate una curilla descarga, vamos a aguantar el límite un poquito, a ver si le rellena la gana de aturrimiento tira de todo, tira de todo el bicho este, eh, aguanta, aguanta, aguantalo chúpale, brazo derecho, brazo derecho, espérate, no, ahora que tiene vulnerabilidad voy a abrir los brazos, le voy a hacer un hielo más, al brazo derecho vale, ahora cuando hace eso, se queda límite, corto cruzado, se lo hago al brazo, voy a intentar romper un brazo genial tío, me lo esquiva tío, vete a la mierda tío vete a la mierda joder, para la casita los cojones, eh venga, ahora, que se queda ahí atontada joder, macho ¿por qué demonios no le está dando? a ver carga perforante al brazo derecho, a ver, que le tomo ahí, fuera brazo, al hacer puñetas ahora joder, si la clave era el puñetero brazo eh, no, cura más, no, no, cura más a Claude hechizos, echarle una barrera a Claude también a ver, chistos, una cura a ti, a Eris uh, con los pelos, eh, no lo matan ah, enfurecida, eh vale, toma, chistos, hielo más, a la casa joder, me quita 1047, increíble tío, eh vale, vamos a buscar, vamos a buscar el otro brazo bueno, primero, objetos, eh, cola de fénix a Eris el otro brazo, ese de allí descarga perforante al brazo, vamos a centrar, joder, salta nos, cuida joder chicoos joder, Girima cashle vale, tengo límite con a Eris aguanta un poquito a Eris A ver cuando hay, deliembre de último sanador venga, ahí límite, punto sanador Genial, me la ha tumbado cuando estaba haciendo el límite, tío, que cabronazo, coño de la casa, es que el rayo no sé si le va a hacer algo, tengo la batería de rayo con Kloof, pero no sé si le va a hacer algo, a ver, vamos a esperar, joder, levántate Kloof y rueda, eso es, vale, ahora, venga, una cola de fénix para Eris, ya lo tenemos calentita, donde está el puñetero brazo, carga perforante la casa, se cubre, está claro que el objetivo es el brazo, ya empieza a hacer tonterías, ha matado a Eris otra vez, es que a Eris, venga, una cola de fénix, espera, échale una cura más, no tienes, pues una cura a Eris, vale, vale, a ver, no he hecho nada con eso, ya veréis atacando, y no con magias, vale, ahora, chichitos, el Aeromar le hará algo, vamos a probarlo, venga, la habilidad es carga perforante, venga, ahí la tenemos casi, venga, habilidad es carga perforante, que la tenemos, ahí está, y ahora te vas a hacer puñetas ya, casa del infierno, y rir, no son sólo el Faden, sino el poder del borde, no son los grosos... que la T- starte a perder la Fade... rí, ¡veje de acasar! ¡Maj, rí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hemos tenido un buen combatillo hoy, un buen combate contra un jefe final. Vamos a dejar aquí el capítulo, se me ha ido de hora por todos lados, pero claro, estaba en medio el combate con la casa y no había manera. Así que lo dejamos aquí en este punto, como siempre digo, gracias por pasaros, seguimos el próximo día. Un saludo a todos amigos, nos vemos por el canal, cuidaos mucho.